Hola gente de Youtube, soy Nizar4790K y hoy les mostraré como montar una tarjeta gráfica de escritorio a una laptop. Bien, como lo haremos a través de dos caminos los cuales son por el puerto express card o por el puerto mini PCI Express. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitaremos un adaptador Psi Express que puede ser el P4L, P4H, P4C, XPGDC junto con el cable express card o mini Psi. Necesitaremos una fuente de poder apps para alimentar nuestra tarjeta gráfica y un monitor externo para captar la salida de imágenes de la tarjeta gráfica. Los links de las piezas que necesitan comprar se las dejaré en la descripción. Bien empecemos, primero debemos tener a mano las piezas que vamos a usar, en mi caso el P4C versión 2.1a, mi tarjeta gráfica será la VG GTX 950 Supercloque de Dichon. Antes de empezar, es recomendable que su PC tenga procesadores i3 i5 o i7 para garantizar más el funcionamiento correcto. Ahora, vamos a quitar cada uno de los tornillos de la tapa de nuestra laptop, bueno yo no lo hago porque ya lo hice. Una vez esto hecho ubicamos donde se encuentra la placa de wifi y procedemos a retirarla. Luego de retirarla, procedemos a colocar el cable mini Psi Express en el puerto. Tapamos el portátil para proteger los circuitos, pausaré el vídeo para que no se dañe. Tapamos el portátil para proteger los circuitos, pausaré el vídeo para que no se dañe. Bien una vez ya tapado, cogemos nuestro adaptador Psi Express y en mi caso instalamos los pilares que son el soporte para que la tarjeta gráfica no se caiga ni se estropee. Ahora cogemos nuestra tarjeta gráfica y la montamos en nuestro adaptador. ¡Suscríbete al canal! Ahora cogemos nuestra tarjeta gráfica y la montamos en nuestro adaptador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez montada la tarjeta gráfica, conectamos el conector de 24 pin o de 20 pin según la fuente de alimentación ATX al adaptador. Una vez hayamos conectado los 20 o 24 pin de nuestra fuente de alimentación, procedemos a conectar el cable HDMI. Y movemos el switch número 2 al medio. Luego buscamos el cable para energizar nuestra tarjeta gráfica y lo conectamos en los pines que están en la tarjeta gráfica. Algunas tarjetas gráficas no tendrán que hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último falta conectar la tarjeta gráfica al monitor externo por el puerto de BI, si no tu monitor no tiene puerto de B primero consigue un adaptador de B primero a BGA. ¡Suscríbete al canal! Todo listo. Todo listo. Ahora por último conectamos el Power Supply a la corriente alterna, es decir la corriente de la luz de la casa. Todo listo. Ahora encendemos nuestro portátil para ver si nuestro sistema operativo lo reconoce. Una vez que hayamos encendido nuestro PC, nos iremos a mi PC. Administrador de dispositivos. Adaptadores de pantalla. Y ahí veremos el chipset integrado y nuestra tarjeta gráfica, para corregir este error. Nos iremos a la página de la marca de nuestra tarjeta gráfica, en mi caso es Nvidia y si tienen ambos les dejaré los links en la descripción. Una vez ya estemos en la página, nos iremos a la parte que dice controladores. Seleccionamos la búsqueda manual y escogemos el modelo de la tarjeta gráfica, nuestro sistema operativo ya sea de 32 bits o 64 bits, y nuestro idioma. Le dan a aceptar y descargar. De ahí, se les descargará y esperan a que se le descargue, yo ya no lo hago porque ya lo tengo. Lo abren y le dan a Okai y se le extraerá. Espera un poco porque el controlador está detectando la tarjeta gráfica. Le dan a aceptar y continuar y después marcan instalación express y siguiente. Le dan a aceptar y continuar y esperan a que se instale, pausaré el vídeo para que no se dañe. Una vez que se termine la instalación, reinician su computadora, yo pausaré el vídeo. Para configurarla y tener un óptimo rendimiento, nos iremos al panel de control de NVIDIA y pondremos la barra en rendimiento. Por último nos iremos a cambiar la configuración de SpaceX y seleccionamos nuestra tarjeta gráfica y eso sería todo para poder jugar. Bueno amigos eso fue todo por hoy, publicaré pruebas de rendimiento y gameplays, bueno se despide Nizar 4790k, comenten, den me gusta y suscribanse, hasta la próxima amigos.